Porque la semana pasada, los primeros que hablábamos de Santos Cerdá, fuimos nosotros. Pusimos la lupa en Santos Cerdá. Todos los periódicos al día siguiente sacaron la relación de Santos Cerdá. Esta semana, llevamos desde el lunes, hablando de la relación de Begoña Gómez en esta trama. Por activa o por pasiva, por acción o por misión. Y hoy sale el bombazo de que se ha reunido directamente con gente de la trama y con miembros de la empresa Globalia. En definitiva, amigos, estamos hablando que nuevo hemos puesto la lupa y se ha llegado a conclusiones. Hoy debe ser un cumpleaños feliz para el señor Sánchez, directamente muy amargo, porque el escándalo es imparable. Y el nombre de Begoña Gómez ha salido en una reunión con el comisionista de Caso Coldo. Estamos hablando de Víctor Aldama y Javier Hidalgo en una reunión con Begoña Gómez. El comisionista del Caso Coldo se reunía con la mujer de Pedro Sánchez para ofrecerles negocios. Y atención, que esta reunión coincide con el tiempo. Según José María del Olmo, dice que los contactos coinciden en el tiempo. Los contactos con el comisionista. Con esa adjudicación del Ministerio de Transportes de una compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. Lo decíamos. Sánchez teme lo que diga Ábalos de Begoña Gómez. Sánchez sufre. Está terrorizado de lo que pueda salir sobre su mujer. Sería ya el golpe definitivo. Y ya ha salido. Ya ha salido su relación con el comisionista. Ya ha salido su relación con el comisionista del Caso Coldo. Ya ha salido su relación con un tipo, con el señor Javier Hidalgo, cuya empresa fue directamente arreglada, rescatada por su marido. ¿Qué clase, qué clase de presidente tenemos? ¿Qué clase de primera dama tenemos? ¿Qué es la vergüenza de Europa? ¿Ustedes se imaginan a la mujer de Macron con el comisionista de un caso de corrupción y con un tipo al cual su marido tiene que rescatar y luego le hace un rescate exprés único que se hizo a Europa? ¿En qué planeta vivimos? Pero es que, amigos, la pregunta de si Sánchez fue informado o no. Claro que fue informado. Claro que fue informado. Si su mujer tenía relación directa con el comisionista que ha sido detenido. Pero es que es más, Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros el contrato de 20 millones de las mascarillas por un real decreto. Lo que se supone cuando se hace por real decreto que es el máximo responsable él, amigos. Y es que, además, las relaciones es que se multiplican. Porque este tal Víctor Aldama, al parecer, que es el comisionista de la trama, recibió, o lo ofrecieron, 4,5 millones por recuperar 180 millones bloqueados en Venezuela. ¿Y quién le podía coger al comisionista del caso Coldo y hacerle recuperar 180 millones a Aer Europa, al Grupo Globalia? ¿El comisionista? ¿O posiblemente el embajador de la narcodictadura en Venezuela? ¿El hombre que mece la cuna en el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Lo van entendiendo ustedes? Es que esto es Chicago años 30. Es que están todos pringados por activa y por pasiva. Y luego, después de hablar con este comisionista, Sánchez y Ábalos, amigos, pues directamente le dan un rescate de 475 millones. Esto es insostenible y ahora que intenten pringar a Fejó, a Tellado o a Cojo Manteca, es un insulto a la inteligencia. A Sánchez hay que hacerle una moción de censura ya por la dignidad de este país que somos el arme reír del mundo y está en manos de una mafia que nos roba, que nos maltrata y que quiere destruirlo. Y recuerden, que no le engañe Begoña Gómez, que no, que no, que no le engañe Begoñita, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.